Hola, ¿qué tal? Buenos días. Sí, todavía buenos días. Gracias Marta por la invitación. Fue todo un desafío saber qué podía hablar, porque cuando Marta me dijo hablar en una charla de medicina genómica de enfermedades neuromusculares, le dije, bueno, hagamos un año y medio de charlas para hablar de todas las enfermedades neuromusculares que hay. Entonces dije, bueno, voy a ver el cuándo y el cómo, o sea, y van a ver que la charla se va a orientar a la práctica mía del consultorio, de que yo tengo 18, 19 años de médico, para mí la genética era ADN, ARN, polimerasa, ADN, y se nos terminaba ahí, y de pronto, hace unos tiempitos, tuve que reaprender la medicina, la medicina genética. Y eso lo tengo que aplicar en mi práctica diaria, entonces les quiero mostrar, van a ver un caso clínico, que es un error, entre comillas, nuestro, donde tuvimos que ver si la genética servía o no, y cómo la genética nos demostró lo contrario. Como les decía, en neuromuscular, yo creo que hay pocos que hacen neuromuscular porque es difícil, hay veces neuromuscular y no se entiende, una vez que uno lo entiende es fácil, creo que me parece a mí, para mí me parece fácil ahora, pero después me olvidé de lo que es demencia, de lo que es epilepsia, tuve que borrar eso para meter un conocimiento nuevo, porque no me entraba todo esto. Entonces, las enfermedades neuromusculares son todas estas, neuropatías, miopatías, distrofias, síndrome de miasteniformes, enfermedades, todo lo que aplique el compromiso del sistema nervioso periférico. Entonces son muchas, y ¿qué pasa? Más de 500 genes asociados a las enfermedades neuromuscular. Antes de seguir, tengo que agradecer muchas de estas diapositivas que vinieron de mi amiga Marta, que me ha prestado, porque la parte genética la necesitaba. Pero, esto lo sabemos, más de 500 genes. Entonces, bueno, hay que buscar qué gen yo voy a buscar. Eso es lo más difícil. Lo otro que nos pasa en neuromuscular, cuando nosotros vemos a los pacientes que tenemos esto, todas las enfermedades musculares tienen esto, debilidad muscular, atrofia, fasciculación, escalambre, parestes, ¿cuál es? Que es una miasteña, y las miasteñas tienen debilidad muscular, la distrofia tiene debilidad muscular, las miopatías tienen debilidad muscular, compromete... Es muy difícil, entonces, este cuadrito que se superpone en la heterogeneidad y superposición, es difícil, y es donde, por suerte, vino la genética, nos empezó a ayudar un poquitito, pero ¿qué pasó? La genética no nos va a resolver todo. Entonces, yo puse lo que era el antes y el ahora, el gato en el televisor, que yo he visto estos televisores, que era esto lo que yo hacía y lo que lo sigo haciendo, pero ¿qué pasaba? Por eso está impuesto en mayúsculas y más grande, a propósito, la hipótesis clínica del paciente que yo veo siempre es fundamental. Si yo le erro en la hipótesis clínica, todo lo que viene para abajo se me va a complicar, y esto es lo que era antes, la hipótesis molecular estaba ahí, porque sabíamos 4 o 5 genes, sí, es hereditaria, ¿cuál será? No lo sé. Y después hacíamos la correlación genotipo-fenotipo, muchas veces más basado en la hipótesis clínica que en la hipótesis molecular. ¿Qué es lo que pasó? Esto también, gracias Marta, pasó esto. Desde 1870, que alguien descubrió el ADN, hasta nuestros tiempos, hicieron que la facilidad de los análisis para hacer los análisis genéticos se hicieran mucho más fáciles y la cantidad de datos por la corrida cada vez fuera mucho más grande. Eso, bárbaro, nos ayudó. Acá tenés todos los genes que vos suponías, acá los tenés. Bueno, ¿qué hacemos con esos genes? Entonces, uno tuvo que empezar a decir, el antes y el ahora, decís, bueno, sigo con mi hipótesis clínica, con la misma, y al principio la clínica es soberana, o sea, un error en la clínica hace que todo mi pedido sea muy errado, pero la hipótesis molecular nos empezó a generar mucho más peso en esa consulta, y la correlación genotipo-fenotipo se nos achicó y nos empezó a hacer lo que realmente es una correlación. Antes no la teníamos, ahora casi la tenemos. Entonces, fíjense esto de lo que yo les decía, de que en el año 1991 la cantidad de genes que se conocían, eran pocos para la enfermedad de Charcot-Marituda, pongo, porque una de las enfermedades que más veíamos y que sabíamos que era hereditaria, y fíjense cuando aparecieron las nuevas técnicas de secuenciación, cuántos genes se van descubriendo por año. Antes pasaban, en 20 años, nada y de pronto todos estos genes. Esto, obviamente, que nos ayuda mucho y nos hace replantear hasta diagnósticos que teníamos de antes. Teníamos muchos pacientes con diagnósticos que no sabíamos los que tenían. Era llamarlos, si estaban, y decirles, vení porque te tengo que hacer de vuelta todo esto, o que alguien lo secuencie de vuelta. Esta creo que ya la vieron unas cuantas veces. Esta del costo de lo que sale a ser el genoma, cómo fue bajando esto, ayuda mucho. Y yo después en el ejemplo práctico que le voy a decir es cómo también nos puede embarrar mucho la cancha, porque cuando tenemos facilidad de hacerlo, en un consultorio, hacer un panel con cuatro gotitas de sangre, es fácil, uno está muy tentado a hacerlo, pero después vienen los resultados, y ahí es donde uno tiene que saber lo que hace. Esto se lo voy a pasar. Entonces, el estudio genético en patología neuromuscular. ¿Cuándo? ¿Cómo? ¿A quién? Entonces, esto es, yo no sé si esta cosa es de alguien conocido, me la decía mi jefe del UDH, que me decía, mira Alejandro, el que sabe lo que busca, entiende lo que encuentra. ¿Sí? O sea, no pidas 20.500 estudios, porque cuando te vengan esos estudios, no vas a saber ni por qué lo pediste. Entonces, será, es más o menos como esta, nosotros sabemos que hay una hamburguesa, pero yo no le veo la carne acá, alguien me tuvo que informar de que hay una vaca acá adentro, entonces, yo sé lo que voy a encontrar ahí adentro, carne, porque conozco que adentro hay carne de eso, pero parece una vegetariana de afuera. Entonces, esto pasa lo mismo con, hablo en especial de neuromuscular, y creo que en todas, si yo pido cosas que no sé lo que voy a encontrar, se me va a dificultar el diagnóstico. Entonces, vamos con un ejemplo práctico, no quiero que, o sea, si quieren lo hablamos después, es un paciente de verdad, nuestro, si quieren hablamos de las patologías diferenciales, pero quiero que lo tomen como ejemplo, y está muy abreviado, un paciente de 43 años sin patología previa, adoptado, complicado, el señor viene para que le hagamos un diagnóstico genético y nos dice, soy adoptado, no conozco a nadie en la familia, inicia un cuadro de debilidad en miembros inferiores de 5 años de evolución distal. Miembros inferiores, lo miramos, distal, ¿qué hacemos con este paciente? O sea, obviamente el primero que hicimos, lo revisamos, no es que le pedimos algo, lo revisamos, debilidad distal en miembros inferiores, en gemelos y tibiales, pensamos, tiene una distrofia, una miopatía distal, ya vamos haciendo nuestra hipótesis diagnóstico, ¿será genético? Yo puse, es adoptado, no conoce a la familia, se nos complicaba, tiene una CPK elevada, la resonancia nos confirma la atrofia dictal en miembros inferiores, del compartimiento posterior, el electromigrama no nos dice gran cosa, pero el patrón mixto nos ayudaba un poquitito, entonces, la hipótesis clínica que venía acá, antes de pedir otra cosa, digo, bueno, ¿qué hacemos con este paciente? ¿qué le pedimos? ¿será un autoinmune? ¿será idiopático? Como decía, creo que acá te toca, cuando sea idiopático, no sabemos nada, ¿es viral o es idiopático? ¿es genético? Le pido el panel, le pido la biopsia, todas estas cosas nos pasan por la cabeza, ¿qué es lo que pasa? Antes, cuando pensábamos antes, lo de pensar en pedir un panel raro, porque teníamos que hacer muchos trámites, el panel tenemos en el consultorio, gracias a que los laboratorios, un laboratorio no nos da, un panel para las distrofias más comunes, y es fácil de hacerlo, es gratuito, y la tentación está, lo que hicimos con este paciente, se lo pedimos, entonces dijimos, bueno, ya que es algo genético, ya que tengo el panel acá, le hago el panel, y el panel me viene, se ven las 12 distrofias más comunes que hay, me viene con esta distrofia de cintura 12, que nos fijamos, sarco-glicano, dijimos, listo, ya está, listo, lo encontramos, tiene el anóstico molecular, ya tiene todo el gen alterado, listo, cerramos el caso, pero, ¿qué nos hicimos primero la pregunta? ¿Tiene la correlación fenotipo-genotipo? Y la verdad que vamos a ver, vamos a fijarnos, a ver, ¿qué es la distrofia 2E? Vemos las 2E, que está por aquí, inicio a los 10 años, el paciente tiene 43, se le empezó a los 5, no nos cerraba, no deambulan a los 10 años, o sea, la genética acá, dice, ¿qué hacemos? Encima, cuando lo miramos un poquito más detenido, decía, una mutación heterocigota, para una enfermedad recesiva, o sea, esto no era la causa de esto, o sea, ¿qué es lo primero que pensamos? El panel no nos sirve, la genética no nos sirve, volvamos a lo nuestro. Un error, o sea, acá la genética no es que no nos sirve, es que nosotros tiramos un cañonazo, y el cañonazo volvió, volvió con esquirlas, con todo, y bueno, ahora se te cargo de esto, porque el paciente dice, ¿qué tengo? Ahora que tengo dos cosas, o sea, la que tenía, más esta, y vos me la encontraste, y ahora dame una solución. Un poquitito más, la 2E, son todas recesivas estas, pero como les digo, pierden la deambulación entre los 12, había reportes, queríamos buscarle la vuelta, había reportes de pacientes que tenían 40, 45 años, y estaban deambulantes, y dijimos, bueno, volvamos a lo anterior, vamos a hacer la biopsia. Entonces, antes de, siempre me estoy adelantando, o sea, lo que hicimos nosotros fue, que es un resumen, hicimos el laboratorio, nos dio negativo, nos dio positivo, dijimos, confirmo el diagnóstico, no, no me lo confirmó el diagnóstico, me tengo que replantear de vuelta el diagnóstico, si hubiera sido negativo, hubiera dicho, esto no es genético, no, no es genético, le estás cerrando a los genes que estás buscando, entonces, seguimos un poquitito, y esto que está acá, que un error mínimo al principio, puede ser máximo al final, es esto, que yo me quede con esa, no haya mirado la genética, de lo que era esa distrofia 12, y le digo al paciente, tenés esto, porque si lo pongo a pensar, ninguna de las que les voy seguramente a encontrar, tiene tratamiento, tampoco le voy a modificar mucho, pero después yo les voy a mostrar, qué le va a modificar, a los que vienen después de él, cuando llegamos a un diagnóstico, entonces hicimos la biopsia, tenemos la suerte, de tener acá en Argentina, a la doctora Ana Lía Taratuto, que nos hace unas biopsias fantásticas, y, no les digo que nos dio un poco de vergüenza, pero nos pone, estas alteraciones son compatibles, con miopatía miofibrilar, miofibrilar o distal, dentro de la, nos pone el gen, hasta nos dice, mirá, che, puede ser titina, puede ser el genebra, no te diste cuenta antes de esto, y me pone abajo, lo aclara, alguien conoce a Ana Lía Taratuto, de los que no hacen neuromusculares, muy particular, ha llamado por teléfono a decirme esto, porque se lo pedí, me dice, cómo se plantó, no se representa características de sarco-gliconopatía, como se plantó en el diagnóstico molecular, me dijo Alejandro, te equivocaste, entonces yo dije, bueno, qué es lo que pasó acá, nos equivocamos, interpretamos mal, algo hicimos acá, o sea, pidimos primero un panel, sin pensar, en qué patología iba a venir ahí, teníamos una patología de ese paciente, que podía ser, por un gen que es el ANO5, que es la de Miyoshi, Miyoshi, o como quieran decirle, que es una patología, que es una distrofia distal, que se mide en ese panel, que nosotros le pedimos, pero nos vino negativa, entonces, una sola cosa, teníamos que haber hecho, un replanteo diagnóstico, y pedir un panel distinto, ¿sí? Entonces, replanteamos el diagnóstico, por eso yo le pongo fallo humano, falla genética, fallo, entre comillas, falla humana, porque no fue un fallo, pero, le erramos, un panel extendido molecular, sí, consulto con la neurogenetista, teníamos que haber arrancado por ahí, hola Marta, ¿sí? Estaba acá con Marta, y digo, che, ¿qué te parece? Pero, quizás Marta nos hubiera dicho, háganle el panel, también, porque es rápido ese panel, y nos hubiera sacado algunas cosas, pero, ojo con los resultados, obviamente a este paciente, le pedimos el panel extendido molecular, está el ADN, salió hace una semana, para que se le haga todo el genoma, y para que Marta nos diga, andá y fijate, esto, especialmente, decinos si tiene esta mutación, en alguna cosita. Entonces, ¿qué es lo que nos sirve a nosotros, esto que yo le decía, de la hipótesis clínica, y la hipótesis genética, que la genética no nos va a solucionar todo, la clínica no nos va a solucionar todo, sino tenemos que hacer un mechado de eso, y llegar a un diagnóstico lo más probable, o sea, necesitamos de un neurólogo especialista en neuromuscular, que nos haga un diagnóstico lo más cercano posible, clínico, a una entidad. Necesitamos una, tenemos que tener una neuróloga genetista, que nos diga, mirá, bárbaro, lo que vos estás pensando está bien, y en base a esas dos cosas, definir una estrategia de estudio, ¿sí? Aparte de todos los estudios, la estrategia de estudio es, ¿qué le voy a pedir? ¿o es necesario pedirle un genético? Eso, uno lo tiene que pensar. Entonces, ¿cuándo pedimos ese molecular, en el diagnóstico de la enfermedad neuromuscular? La verdad que lo tenemos que pedir casi siempre cuando sospechemos una enfermedad hereditaria, pero ¿cómo? ¿cuándo? ¿en qué momento? Porque cuando tenemos alta sospecha clínica nos va a servir, cuando hay recurrencia familiar, cuando es progresivo, y lo más importante de todo en neuromuscular, cuando se descartaron causas secundarias. O sea, un paciente que tiene CPK elevada, que viene por una debilidad muscular, y que nosotros sospechamos algo más común, como una polimiositis, no lo voy a pasar por un exoma, esperando 6, 2, 3 meses, a que venga. O sea, tengo que ser realista. O sea, yo no creo, creo que todavía, y no sé cuándo va a ser eso, de pedir un genético de rutina. Todavía creo que eso no tenemos que hacerlo, porque vienen resultados, y hay que interpretar esos resultados. Entonces, este, que sería, hoy que hablamos todos de algoritmo, clínica, diagnóstico diferencial, es diagnóstico más probable, y ahí pido el panel, o el asesoramiento genético, y ¿por qué pedimos un genético, un molecular, un genético neuromuscular? ¿Sólo para el diagnóstico? Puede ser para el ego nuestro, decir, mirá, la pegué, ahora tenés esto. Pero, lo más importante, es el único modo de realizar un correcto asesoramiento genético familiar. Pensemos que estos pacientes, a veces tienen toda una familia, y vienen por su descendencia, ya no viene por él, me dicen, yo ya no camino, a mí no me importa, no sé lo que tengo, pero quiero ver qué va a pasar con mis hijos, necesitamos un buen asesoramiento genético. Puede poner fin a la incertidumbre diagnóstica de muchos años, o sea, estos pacientes que vienen años y años y años, y un día, alguien le dice, mirá, te voy a hacer un genético, y se le termina esta incertidumbre, de no saber lo que tiene el paciente. Y lo más importante, que a la tarde que va a hablar el doctor Berardo de esto, que abre la puerta a futuros tratamientos para el paciente y su familia. La atrofia muscular espinal, Duchenne, el complejo de la demencia, que también va a tener un tratamiento, no para todas las fórmulas, no para todas las variantes, pero es importante, si nosotros tenemos categorizados a esos pacientes, hay veces, que es lo que hablaba la doctora Somal, lo que hablaban todos, hay veces no podemos darle el diagnóstico y decirle, que tenés esto, te vas a curar. Lo que le podemos decir es, mirá, tenés esta enfermedad neuromuscular, no tengo un tratamiento hoy, pero si vos te controlás, te revisás, haces la rehabilitación, quizás mañana alguien encuentre ese diagnóstico. Entonces, el tratamiento. Entonces, es importante que nosotros en neuromuscular, aparte de hacer todo lo que podamos para el paciente, que le hablemos con el paciente, que los moleculares son bárbaros, son fantásticos, los hacemos acá, me encanta hacerlo, me encanta sentarnos con Marta y hablarnos, pero que sepamos lo que va a venir de ese paciente. O sea, pedir por pedir, nos va a complicar. Entonces, en neuromuscular en especial, yo creo que en toda la medicina, pasa lo mismo, pero en neuromuscular, los diagnósticos son difíciles, y el molecular a veces puede embarrar la cancha. Cortita, para que entiendan esto. Gracias. Gracias.